...como dando la barrera, el Jarocho Bernal. Está Marco Fabián para entrarle con la derecha, pero será Ramoncito Morales. Ahora o nunca para Chivas. Cuatro en la barrera de Bernal. Cuatrochi, atento a la marca de Borgetti por un rebote. Ahí va Ramón. Va a buscar el paro izquierdo. ¡Gol! 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 Quiere entrar con derecha Márquez, con izquierda Morales. Los 11 argentinos en 16 metros y medio. Atención que viene México. Esto da para Morales. ¡Gol! 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 Ahí va a ir Ramón Nadie se la va a quitar Al capitán de las chivas Está descompuesto, no está bien armada la barrera Ahora sí van cinco para cubrir A Cristante Ramón por el empate A ver, ahora o nunca para el Guadalajara Esto es medio gol, le va a pegar Ramón ¡Viene Ramón! ¡Gol! Y va a cerrar el juego como Gol de Ramón Morales O triunfo del Toluca Vamos a ver Apenas unos cuantos segundos para que acabe el partido ¿Qué apuestan en casa? Gol de Ramón Morales O triunfo del Toluca Ramón se perfila Cristante cargado a la derecha Fabricio que dice Vámonos con la jugada ¡Ramón! ¡Gol! Si se lo propone puede buscar el arco Siendo egoísta Ideal Para su perfil solo con Toshiro Para cubrir el primer palo Y vino ¡Gol! ¡Gol! La selección Respecto al área Indiscutiblemente Quiero volver a gritar Ramón Morales Gol como contra Argentina en Copa América Márquez está también muy seguro de sí mismo A ver quién le pega ¡Ramón! ¡Gol! ¡Gol! ¡En segundo!